Básicamente son estos motores los que empujan la rueda a cada lado del remolque y le permiten girarlo con un control remoto. Creo que una de las mayores revelaciones para mí fue que necesitábamos darnos gracia. Básicamente tenemos que reducir el tamaño de nuestra ropa en un 98%. La vida es corta y hay muchas cosas que queremos hacer y que simplemente no podríamos con un trabajo de 9 a 5 que solo nos permite tomarnos una semana libre a la vez. Soy Justin, esta es Jess. Actualmente estamos conduciendo desde Key West, Florida, el punto más al sur de los Estados Unidos, hasta el punto más al norte, donde se puede conducir en el círculo polar ártico. Esta es nuestra plataforma que nos está ayudando a llegar allí. Entra. Bienvenidos al interior de nuestra casa. Esta es nuestra cocina, probablemente mi lugar favorito en el remolque. Es muy importante para nosotros en este estilo de vida vivir de la manera más asequible y económica posible. Por lo tanto, tratamos de cocinar nosotros mismos y especialmente cuando viajamos a lugares a los que normalmente vamos y que están bastante fuera de lo común. Es muy importante que tengamos toda nuestra propia comida con nosotros porque muchas veces no tenemos muchas tiendas y restaurantes a nuestro alrededor. Aquí tenemos un pequeño fregadero con un grifo abatible. Creo que eso es genial. Solo tenemos unos pocos pies de espacio, por lo que es realmente bueno que todo en nuestro remolque tenga un doble propósito. Y cuando está cerrado, tienes espacio adicional en el mostrador. Del mismo modo, tenemos nuestra estufa de dos fuegos. Esta es una tapa de vidrio abatible. Y aquí tenemos dos quemadores, así que podemos cocinar con ellos. Y luego, lo que está fuera de cámara en nuestro almacenamiento es nuestra freidora de aire. Entonces, probablemente, cocinamos, diría como si no supiera el 90% de nuestras comidas en nuestra freidora de aire. Es un espacio muy pequeño, pero hemos podido descubrir cómo hacerlo funcionar para nosotros. Y es realmente agradable poder preparar algunas comidas muy sabrosas en tierras dispersas, realmente hermosas, en América del Norte. Entonces, el espacio es bastante limitado en este remolque. Es un remolque de 17 pies y creo que por dentro tiene aproximadamente 85 pies cuadrados. Parece guardar nuestra comida bastante bien. Así que guardamos todos nuestros cereales y panes aquí arriba y luego guardamos todas nuestras especias aquí. Y luego tenemos tres cajones grandes debajo de nuestra estufa de dos quemadores donde guardamos más productos secos. Y obviamente, el resto va en nuestra nevera pequeña. Antes de vivir en un remolque, estábamos acostumbrados a ir de compras quizás una vez cada tres semanas y podíamos abastecernos. Pero ahora tenemos que ir de compras con un poco más de frecuencia. Yo diría que probablemente tengamos que hacer la compra una vez a la semana. Y luego es bueno porque también tenemos nuestro automóvil disponible para almacenamiento en seco. Entonces podemos poner más cosas en los contenedores. Nuestro auto para artículos más grandes. Así que ambos trabajamos en empresas estadounidenses hasta el año pasado. Hemos estado ejecutando nuestro blog durante los últimos seis o siete años y llegamos al punto en que era lo suficientemente grande como para brindarnos la oportunidad de hacerlo a tiempo completo. También nos dimos cuenta de que, ya sabes, la vida es corta y hay muchas cosas que queremos hacer que simplemente no podríamos con un trabajo de nueve a cinco que solo nos permite tomarnos una semana libre a la vez. Queríamos hacer cosas como ir a pista y a la Patagonia o conducir hasta Alaska o vivir este tipo de aventuras realmente grandes que desafortunadamente con el tipo de trabajos que teníamos simplemente no podíamos hacer. Así que eso fue una muy buena motivación para salir a la carretera. Actualmente estamos en nuestra sala de estar barra dormitorio, barra espacio de trabajo, barra área de reunión que hace todo tipo de cosas, además de almacenamiento. Básicamente están estos dos bancos que tenemos y luego estos dos cojines que tienen un respaldo bastante duro. Entonces esto puede convertirse en nuestra cama. Tomas este cojín y lo colocas en el medio y luego se convierte en una cama tamaño queen. Tenemos que acostarnos uno al lado del otro de esta manera. O alternativamente durante el día lo usamos para trabajar. Dustin trabaja parado en este escritorio o sentándose aquí, chi. Y al final de la noche normalmente regresamos aquí, cenamos y miramos Netflix. Estos bancos tienen bisagras de piano y también hay puertas corredizas que también puedes abrir. Entonces, tenemos cosas voluminosas como suéteres, juegos de sábanas adicionales, agua y conexiones eléctricas aquí debajo. Y debajo de este lado tenemos herramientas, algunos zapatos extra y cosas así. Así que aquí es, sí, el lugar donde vivimos y pasamos el rato. Este es un compartimento de almacenamiento superior que usamos para la mayor parte de nuestra ropa. Una de las cosas que nos preocupaba un poco al pasar de vivir en una casa a vivir aquí es que básicamente tenemos que reducir el tamaño de nuestra ropa en un 98%. Pero sinceramente, esto contiene prácticamente todo lo que necesitamos y realmente no ha sido tan difícil deshacernos de gran parte de nuestra ropa. Actualmente estamos en nuestro baño, así que tenemos una especie de inodoro estándar para uso marino y para vehículos recreativos. También es un baño húmedo. Entonces la cortina de la ducha se mete aquí y luego puedes tirar de la cortina de la ducha y se convierte en una ducha. Esto también funciona como lavabo y ducha. Nuestro calentador de agua es de tres galones. Entonces, si bien podemos tomar buenas duchas, es muy agradable poder ir a un gimnasio o un campamento o lo que sea donde puedas ducharnos ilimitadamente. De hecho esto, yo diría que aquí nos duchamos cada tres o dos días. Y luego, si nos sentimos muy sucios o estamos preocupados por el espacio gris de nuestro tanque, también hay una ducha al aire libre en la que podemos enjuagarnos y ducharnos al aire libre también. A diferencia de muchas de nuestras aventuras del pasado, este viaje hacia el norte a través de Alaska y los territorios del noroeste, tendrá caminos bastante difíciles. Entonces es realmente genial tener este remolque con nosotros debido a la distancia al suelo adicional que ofrece esos neumáticos robustos. Está muy bien diseñado para ir fuera de la carretera y en áreas de acampada dispersas y solo tiene toneladas de capacidad de tanque, de almacenamiento, energía solar y batería. Es permitirnos estar en lugares bastante remotos durante periodos prolongados de tiempo. Otra cosa que es realmente genial es que pesa 2.500 libras y como puedes imaginar, conducir desde Key West, Florida hasta el Círculo Polar Ártico requiere mucho kilometraje y mucha gasolina. Entonces, con nuestro vehículo remolcador obtenemos aproximadamente 16 millas por galón mientras remolcamos. Pero luego, cuando nos detenemos en lugares como Hanksville y conducimos hasta el comienzo de un sendero que quizás esté a una hora de distancia, terminamos obteniendo 30 millas por galón en lugar de 15 millas por galón. Entonces, en términos de ser más económico, tener un remolque tan liviano ha sido fantástico porque podemos remolcarlo con una Highlander híbrida. Entonces, estamos en el área del comedor delantero del remolque. Este es uno de nuestros lugares favoritos principalmente por esta ventana grande y hermosa que deja entrar mucha luz. Por lo general, tratamos de asegurarnos de apuntar el avance hacia el fondo atractivo que podamos simplemente porque las vistas fuera de él son muy claras, especialmente si estás trabajando todo el día. Aunque puede distraer un poco. Entonces, esta mesa se desliza hacia adelante y hacia atrás en esta pista debajo de mí para que puedas acercarla o alejarla si lo necesitas. Esta mesa también puede levantarse de esta base y abarcar el espacio entre estos dos cojines en los que estoy sentado y puede convertirse en una cama individual. Entonces, ocasionalmente comemos aquí arriba pero generalmente nos encontramos cenando en la parte trasera del remolque o de pie si estamos en movimiento. Hace la mayor parte de su trabajo sentada aquí. Este es un lugar bastante cómodo para ella. No me siento tan a menudo mientras trabajo. Me lastimé el cuello por una lesión de buceo hace unos años por lo que normalmente tengo que ponerme de pie cuando trabajo pero este es un lugar bastante cómodo para que ella trabaje. También estoy sentado encima de nuestro aire acondicionado montado en el piso. Si bien el remolque tiene aire acondicionado casi nunca lo usamos porque requiere energía de tierra. Entonces, tenemos que estar conectados a un poste de servicios públicos. Viajamos con un generador por lo que si es un día particularmente caluroso podemos apagar el generador y encender el aire acondicionado pero tratamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de no estar en lugares tan calurosos. Entonces, si no podemos trabajar cómodamente en el remolque con el ventilador encendido probablemente estemos en el camino hacia el norte. Continuando con el área del comedor tenemos este gran espacio de almacenamiento hacia la parte delantera del remolque. Aquí es donde guardamos la ropa que nos gusta colgar así como grandes electrodomésticos de cocina como nuestra cafetera y nuestra freidora de aire. Y debajo de eso tenemos nuestro refrigerador. Funciona con 12 voltios durante aproximadamente 6 meses al año. Nos ahorra un montón de dinero porque nuestros paneles solares cargan nuestras baterías y podemos hacerlo funcionar de forma gratuita. Tenemos un inversor de 2000 vatios y luego tenemos una batería de fosfato de hierro y litio de 400 amperios hora y 570 vatios de energía solar en el techo. Pero es realmente bueno que esto pueda funcionar silenciosamente con 12 voltios y no consuma propano más caro. Bienvenido afuera. Así que este es el safari de expedición. El primer remolque todoterreno del condominio. Notarás que tiene estos neumáticos grandes y robustos que se ven realmente geniales pero lo más importante es que también tiene una suspensión más alta por lo que podemos transitar por caminos bastante difíciles que de otra manera no podríamos seguir. Una de nuestras características favoritas de este remolque son estos motores de caravanas. No creo haberlos visto nunca en ningún otro remolque en Norteamérica pero básicamente son estos motores los que empujan las ruedas a ambos lados del remolque y te permiten girarlo con un control remoto. Entonces, en este lugar en particular en el que estamos normalmente retrocederías con el remolque con tu automóvil y estaríamos mirando en esa dirección lo cual no es particularmente pintoresco pero lo que es realmente genial es después de que desenganchamos nuestro remolque de nuestro automóvil podemos girarlo y mirar en la dirección que queramos y se siente como un superpoder cuando estamos en campamentos porque la mayoría de las personas están estacionadas en la misma orientación y estás mirando por la ventana de alguien pero podemos girar nuestro remolque de lado y mirar áreas realmente hermosas y pintorescas y nos ofrece cierta privacidad también es genial porque podemos llegar a lugares muy estrechos en los que de otro modo sería imposible conducir y también es muy agradable porque cuando hacemos las maletas y nos vamos no tenemos que hacer ese baile incómodo de gritar por la ventana y preguntar oye estoy en el lugar correcto literalmente puedes conducir el remolque hasta el enganche de bola de tu automóvil en aproximadamente un minuto y puedes hacerlo con control de precisión con un control remoto entonces es genial presumir ante otros campistas todo el almacenamiento que le mostramos en el interior como debajo del comedor y debajo de los bancos en la parte trasera del remolque también es accesible desde el exterior entonces tenemos dos atrás y uno adelante y luego si no tienes el aire acondicionado opcional en la parte delantera derecha también será almacenamiento exterior también nos encanta este remolque porque tiene una parrilla de aluminio en la parte superior que sostiene nuestros paneles solares también hace un muy buen trabajo aislando del calor el techo superior del remolque entonces la gestión del calor es un gran problema para nosotros porque una vez más no tenemos aire acondicionado y también tiene un porta equipajes en la parte trasera pero en realidad no guardamos cosas allí y lo usamos más para pararnos en la parte superior del techo y contemplar algunas puestas de sol impresionantes creo que una de las mayores revelaciones para mí fue que necesitábamos darnos gracia cuando finalmente me relajé y me di cuenta de que oh no vas a ser como un experto en arrastrar un remolque por todo el país y vivir en la carretera comencé a estresarme menos y nos pusimos en marcha y desde entonces las cosas han sido mucho mejores para nosotros y ha sido una experiencia realmente satisfactoria pero sí tómate un respiro entonces la forma en que pudimos hacer la transición de trabajar en una empresa de 9 a 5 a vivir en la carretera y viajar a tiempo completo es que iniciamos un sitio web en 2018 es www.operitotraveler.com compartimos muchos consejos para vehículos recreativos así como tipos de lugares que vemos a lo largo del camino compartimos mucho sobre caminatas campamentos y diferentes tipos de recorridos originales que puedes encontrar a lo largo del camino también tenemos un canal de Instagram y YouTube todo en Operative Traveler bueno muchas gracias por visitar nuestra casa con suerte seguirás nuestras aventuras desde Key West hasta el Círculo Polar Ártico espero verte en el camino adiós gracias por ver el video